Hasta este miércoles 4 de septiembre se mantiene vigente un nuevo aviso de marejadas, correspondiente al duodécimo segundo en lo que va del año, desde el sector de Arica hasta Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar con marejadas del suroeste, según informó el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso. Se estima que el inicio de esta condición está alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea, y según las condiciones de viento local. Estas marejadas generarán oleaje con rompiente en bahías abiertas en dirección suroeste, alcanzando su mayor desarrollo entre las 9 y 12 horas. Esperamos marejadas de dirección suroeste desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente abierta a esta dirección, alcanzando su desarrollo durante la hora de pleamar o altas mareas, en particular entre las 9 y 12 horas. La Autoridad Marítima insta a la comunidad a actuar con prudencia caustela respetando las normas de seguridad establecidas. Para esta y más información, puedes ingresar a nuestra página web meteoarmada.directemar.cl La Autoridad Marítima llama a la comunidad y especialmente a visitantes al borde costero a actuar con prudencia caustela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.